para el mirador y pico peruano les saluda Gigi Linares les vamos a presentar hoy lo que fueron los juegos bolivarianos en lo que se refiere al área ecuestre vamos a ver todo el desarrollo de la final fue un campeonato maravilloso una gran gran labor que realizaron los comisarios los encargados de las pistas vamos a presentarles todo a los ganadores que fueron venezuela fue una participación estupenda i want to dance clock strikes upon the hour and the sun begins to fade still enough time to figure out how to chase my blues away i've done all right up till now it's the light of day that shows me how and when the night falls my lonely heart falls i want to dance with somebody i want to feel the heat with somebody yeah i want to dance with somebody hola les saluda gigi linares en estos momentos nos encontramos ya en las previas de lo que será las finales de los juegos bolivarianos en equitación en estos momentos estamos viendo ya las canchas están terminando de revisar los jueces verificando que todo esté en orden que todo esté en su lugar las medidas correspondientes que el gras también esté en buen estado en óptimo estado para que no suceda ningún tipo de percances estamos realmente viendo que la gente también ya va llegando es es un evento de bastante bastante magnitud ya hemos ido saludando a muchos de los participantes que pronto pronto ustedes lo van a estar viendo en el desarrollo de esta prueba ecuestre perú sede de los juegos bolivarianos 2003 y preparándonos para el 2019 con los panamericanos nos han dado muy buenos comentarios de cómo se está desarrollando estos bolivarianos en nuestro queridísimo país los mantendremos más informados cada secuencia que ustedes verán será estupenda y también lo podrán ver por monterrico tv mucho más que hípica nos encontramos con chanin world quien es la organizadora general de lo que se llama los juegos bolivarianos que se están desarrollando en nuestro queridísimo país chanin muchísimas gracias por recibirnos coméntanos cómo se ha desarrollado esto y cómo los veces el desarrollo que se está dando en estos bolivarianos que te ha tocado ser la organizadora nada más y nada menos bueno muchísimas gracias antes que nada muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos un evento tan importante hoy ya estamos culminando estos juegos con el salto de la clave final de la clasificación individual ya tuvimos el día jueves la final por equipos y la verdad que estamos muy contentos por la manera como se están realizando estos juegos como siempre tenemos cosas para aprender esto nos ha servido como un trampolín para poder mejorar cosas para lo que se nos vienen los panamericanos del 2019 también una novedad de estos juegos es que si bien eran los juegos bolivarianos hemos tenido la presencia este año de países iberoamericanos en la cual no solamente hemos sido ecuador colombia venezuela perú olivia que siempre participamos los juegos bolivarianos sino también hemos tenido la presencia de república dominicana y guatemala que definitivamente nos ha realzado este el evento hoy día este estamos finalizando está todo muy reñido están todos prácticamente a un palo de diferencia para definir ya las primeras clasificaciones y los podios y bueno ha sido un un día de fiesta han sido todos están muy contentos ha sido bastante trabajo hay muchas cositas como como les decía al inicio que tenemos que mejorar como el tema de por decir el senasa que es cuando ingresan los caballos acá al perú porque es importante que los caballos sean considerados los deportistas porque juegan un papel muy importante dentro de la realización de los juegos ecuestres así es que bueno creo que tenemos todavía estamos ahorita por empezar el día y este es un doble recorrido en la que todos los jinetes han tenido están ingresando en orden inversa de acuerdo a sus resultados y en base al resultado de esta primera pasada tendrán que se va a rearmar nuevamente se va a rediseñar la cancha y entrarán a un segundo recorrido Dime Janine, tú como organizadora que te ha tocado ha sido definitivamente bastante responsabilidad sin embargo dentro de todo has disfrutado del poder organizar esto? Si muchísimo, es bastante trabajo y obviamente no lo hago todo sola, yo he estado a cargo de la coordinación general, hemos tenido un super equipo de trabajo en la que todos han participado y todos han puesto su granito de arena para hacer esto posible lo importante es que tenemos por decirla, hemos tenido que hacer un parque cerrado porque todos los caballos que vienen de afuera tienen que estar en un tipo cuarentena entonces ahí es donde se les hacen todos los análisis para tener obviamente todos los cuidados necesarios para velar por que todo salga bien y que todos los caballos estén en buen estado Si bien tú dices que hay cositas que para mejorar porque nos ha tocado esta vez, pregunto, te quedas con esa satisfacción de que las cosas se han desarrollado bien porque hemos ido entrevistando y vemos que las personas de afuera están muy contentas, nos han manifestado Chile, Colombia de que de verdad que les parece que las canchas han estado estupendas tanto aquí como en el Hípico Militar y la organización en sí nos indican de que les ha parecido bien, ¿tú quedas satisfecha? Sí, definitivamente, el Club Hípico Peruano definitivamente es un club que tiene todas las instalaciones necesarias para realizar este tipo de eventos creo que ha jugado un papel muy importante también en que la gente haya estado contentos y que se hayan sentido en que no han tenido ni una sola queja en cuanto al piso en cuanto a las instalaciones, como te repito, lo único que sí deberíamos mejorar sería el tema en que el caballo se le trate como un deportista para darle todas las facilidades de ingreso cuando llegan y no tantas trabas y no ser tratado como un ganado sino como un deportista para que no tenga que estar tantas horas en el aeropuerto esperando para todos los trámites administrativos que se necesitan para hacerlos ingresar al país creo que esa ha sido la única queja o ayuda que han pedido con inconveniente o que todas las delegaciones han comentado que es importante para los Juegos Panamericanos mejorar en ese sentido fuera de eso, el Club Hípico la verdad que ha estado espectacular, todos felices y cómodos los caballos han estado con todas las facilidades necesarias para que se sientan cómodos no caso hacerles saber a los de NASA pues de que los caballos son, a pesar del tamaño, del peso que pueden tener son animales muy nobles, son animales muy nerviosos y para nosotros son parte de nuestra vida un factor importantísimo, sin el caballo no hacemos nada pero muchísimas gracias y que disfruten un lindo día que definitivamente tenemos mucho por delante muchísimas felicidades, éxitos, gracias por esta organización tan maravillosa muchas gracias por recibir al Mirador Hípico Peruano y muchísimas bendiciones para todo lo que se viene muchísimas gracias, disfrútenlo gracias, Gigi Linares con Janine para el Mirador Hípico Peruano nos encontramos con el juez Guillermo Manoli quien ha venido de Chile para estos Juegos Bolivarianos tan preciosos en lo que es equitación muy bienvenido a nuestro país muchas gracias, muy amable, un placer por favor, quisiera que nos explique, nosotros somos del Mirador Hípico Peruano mayormente cubrimos lo que son carreras de caballos sin embargo, hoy estamos cubriendo este evento porque es muy lindo para nosotros que se haya desarrollado en nuestro país entonces usted como juez, brevemente podría por favor decirnos cuáles son digamos, lo que tienen que cumplir cada competidor cuál es la misión de ustedes bueno, esta competencia de Juegos Bolivarianos hay 7 países en competencia en este momento nos encontramos en el sector del Parque Cerrado donde según reglas establecidas por la Federación de Cuatro Internacional exige que todos los caballos que participan en esta competencia internacional deben estar dentro de un sistema de control permanente de control por la seguridad de los caballos, seguridad de los jinetes y de todo el público que circula en este parque cerrado desde el momento que los caballos llegan deben permanecer en este recinto y ser controlados en forma permanente cada vez que tengan que hacer entrenamientos, prácticas, pastoreo, caminata y el desplazamiento mismo a la competencia ¿Cuál es la forma correcta de que tienen que presentarse tanto los jinetes como la presentación de los caballos? Bueno, esto también se rige de acuerdo a la reglamentación vigente de la Federación de Cuatro Internacional en cuanto deben cumplir con su equipamiento completo con su tenia que corresponde y toda la indumentaria que tiene que tener el caballo tiene que estar en la reglamentación que exige la Federación de Cuatro Internacional ¿Qué medida van a saltar el día de hoy? Hoy día hay un recorrido de 1,40 m es una longitud de 400 metros con una velocidad de 350 metros por minuto y tienen que cumplir con el tiempo acordado para el recorrido es una prueba en dos dobles recorridos dos recorridos diferentes entran en orden inverso a los puntos acumulados desde el primer día de la competencia vale decir, dos días anteriores y vamos a ver qué pasa es una competencia muy estrecha en donde mantiene el liderazgo de la competencia un jinete, un binomio de Venezuela a continuación le sigue uno de Colombia y vamos a ver qué pasa hoy día en el último día ¿Primera vez que está usted en nuestro país? No, afortunadamente he tenido la suerte de venir en reiteradas ocasiones estoy muy contento, un grato ambiente en realidad los peruanos son muy cariñosos estamos tan cerca y vengo cada vez que me lo solicitan con mucho agrado y lo paso muy bien aparte de hacer el trabajo como corresponde ¿Cuántos años en este mundo de la equitación? Uff, yo soy... desde los 10 años que me monto así es que es un agrado fui militar de caballería también estoy insecto en el ambiente de los caballos de muy temprana edad Agradecemos mucho estos minutitos, señor Manoli y bueno, bienvenido a Perú bienvenido a nuestras cámaras y esperamos poder volverlo a ver ya que vamos a empezar a cubrir estos eventos que Dios lo bendiga y que todo salga estupendamente para que todos nos quedemos con un bonito recuerdo Muchas gracias Un saludo cariñoso a los auditores y telespectadores del mirador hípico peruano Muchas gracias Bendiciones para usted y para su país Nos encontramos en el club hípico peruano para los juegos bolivarianos y en estos momentos tenemos el grato honor de poder entrevistar a Rafael Anunza Sao quien es entrenador y ya tiene 6 años con nosotros en Perú Bienvenido, Rafael, para el mirador hípico peruano Muchas gracias Gracias a ustedes por estar presentes ahí cubriendo el evento ¿Cómo vemos este evento? ¿Cómo está la magnitud del desarrollo? El evento está espectacular Yo he estado en el Bolivariano de Bolivia en Cochabamba el anterior a este y este evento acá tiene otro estándar otro nivel es totalmente diferente el nivel de cualquier evento internacional por el mundo el evento está mínimo igual ¿Qué te trajo al Perú? Los caballos me trajo un contrato con el club hípico Ecuestro Huachipa es un club hípico conocido reconocido y admirado por las personas así como también acá el club hípico me ha llamado para trabajar acá y acá estoy hace 6 años Estuvimos también en el club hípico militar con el desarrollo donde ganó Colombia en esta oportunidad ¿Cómo estás viendo el desarrollo del equipo peruano en estos bolivarianos? Yo creo que está bien está dentro de las expectativas siempre queremos un poquitito más siempre estamos buscando mejorar yo creo que hasta el equipo venezolano y el equipo colombiano que ganó en adestramiento si van a entrevistarlos ellos tienen cosas para mejorar aún pero nosotros estamos felices con la plata del adestramiento y con el bronce ya del equipo de salto pero estamos felices pero no estamos parados en el tiempo queremos mejorar y bueno, la vida continúa Digamos, los implementos están bien puestos la cancha está se ve bastante buena para el desarrollo de esta magnitud La cancha está difícil los saltos están altos ancho máximo altura máxima los jinetes son tres obstáculos para la primera ronda y después la segunda ronda yo no sé todavía hay que saber que si esta competencia de hoy se desarrolla en dos rondas una primera pasan todos los jinetes después a una segunda que de ahí el armador va a escoger cuáles son los saltos que él va a poner tenemos conocimiento de la primera la segunda vamos a ver cuando termine la primera Te agradezco mucho Rafael estos minutitos que nos has regalado para el mirador hípico peruano que va a ir a través de Monterrico TV y de repente después de la competencia si podemos robarte otros dos minutitos para que ya nos digas como vistes todo el concurso las premiaciones este va a ser un gusto tenerte y seguiremos viéndote pues también a través de los entrenamientos muchas gracias el gusto será mío bendiciones gracias ¡Gracias! 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 Marcela Ordóñez que ella es de Perú Marcela muchísimas gracias por recibirnos para el mirador hípico peruano ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí y cubrir este concurso tan importante que nos representa! ¡Gracias! Sí, porque los Juegos Bolivarianos es algo que nos estaban comentando incluso jueces de otros países de que les ha parecido un buen desarrollo una buena organización tú como peruana tú que trabajas en esto acá en nuestro país ¿qué nos puedes decir en esta oportunidad? Bueno, he estado como Stuart Comisario todo el año en las clasificaciones el año pasado también y ha sido una ardua labor por parte de los jinetes de los caballerizos y de todas las personas que conforman los clubes donde se han desarrollado los concursos estamos muy contentos de participar y sobre todo de ya estar dentro del medallero en las otras dos disciplinas que son eventing y adiestramiento ¡Estupendo! Estábamos viendo la cancha y conversábamos con Marcela que nos estaba instruyendo bastante en lo que significa la altura el ancho van a saltar hasta un metro cuarenta y nos decías que el ancho viene a ser de un metro setenta en todo caso Sí, lo que pasa es que hay diferentes tipos de saltos hay saltos que se llaman oxers que son los saltos más anchos hay saltos que también se conforman por pasajes dichos pasajes pueden tener dos o tres saltos hay verticales también diferentes como ustedes ven como el de colores ahorita es un vertical y son son saltos que requieren cierto tipo de técnica en todo se cambian las técnicas de acuerdo al ancho y los jinetes el binomio los jinetes y el caballo siempre están prestos a hacer los movimientos perfectos para poder cubrir estos saltos sin ninguna falta también nos comentabas que en las previas hacen el peso de las botas sí nosotros pesamos nosotros hacemos todo lo posible para que no haya un sobre trabajo sobre caballo que es el otro la otra parte del deportista nosotros las botas protectoras tienen que tener máximo un peso de 500 gramos todo lo que se le ponga en cada pata y en cada mano manos son los de adelante patas son las de atrás y sí se hace un control estricto sobre todo para ver si dentro no tienen algún material extraño o algo que pueda dañar o incomodar al caballo y dentro de la de la cancha ¿cuál es la función de ustedes los jueces? nosotros dentro de la cancha bueno hay jueces de cancha que están encargados siempre de ver las faltas o si se movió un salto y no se cayó si fuera así hay que corregirlo de forma inmediata y nosotros como stewards somos un grupo grande que tenemos que estar prácticamente viendo la organización completa tanto estando en establos viendo que salgan en orden en los caminos para que tengan un paso fluido sin ningún elemento extraño dentro de la de la pista de desprendimiento o en el paddock que es donde van calentando ahí los movimientos son cruciales para lograr una buena performance dentro de la pista de concurso todos nosotros estamos siempre ya con una función que va cambiando ocupándonos de eso cada día en este tipo de eventos a los caballos después que realizan las pruebas le realizan algún examen algún antidoping si se hace el antidoping y también un control veterinario el día de ayer dicho sea de paso todos han pasado un control veterinario y tienen que estar en perfectas condiciones para poder entrar y luego de esto también pasa un control veterinario y se hace definitivamente el antidoping de ley que te va dejando estos juegos bolivarianos Marcela bueno mucho orgullo porque haya sido en Perú y sobre todo por las instalaciones que como siempre los peruanos esmerándonos muchísimo en lo que desarrollamos en lo que hacemos y sobre todo para atender a las personas que vienen de fuera y se lleven un buen recuerdo de buen servicio buen trato y sobre todo de ser amigos vamos a estar preparados para los panamericanos consideras que Perú va a ser un buen anfitrión como ha sido para los bolivarianos definitivamente los juegos bolivarianos nos están dejando una enseñanza para ser mucho mejores en los juegos panamericanos y sobre todo tiempo también para que más deportistas le pongan ganas y se vayan preparando digamos para hacer el mejor papel en los panamericanos muchísimas gracias Marcela fue Marcela Ordóñez una muy buena representante de nuestro país que está cumpliendo la labor de juez muchísimas bendiciones para tu labor para estos bolivarianos porque el nombre del Perú está quedando muy bien puesto definitivamente el hecho de que esté bien puesto quiere decir que la gente tiene muchísimas ganas de que nuestro nombre sea muy reconocido bueno sea reconocido a nivel del mundo no solo en gastronomía ahora estamos creciendo mucho más en deportes efectivamente así que después de todo esto ya vendrá un pequeño brindis ojalá con pico sour obviamente muchísimas gracias fue para el mirador hípico peruano Gigi Linares con las cámaras de Esteban Galeardi que también ha que Gracias.